Y nuevamente los virlos del Perú ¡Vamos a iniciar! Para toda la América ¡Sabroso! Para todos los pescadores ¡Así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y Sáenzuela! ¡Gasparita Márquez! ¡No le temo a la marea! ¡Qué gusto, Manuel Saber! ¡Para mi compañero, Ángel! ¡La González! ¡Y más poderoso! ¡En Nueva York! ¡No le temo a la marea! ¡La chica contín! ¡Que me vean hoy! ¡En Chemeco, Guatemala! ¡Hermosa Vianel! ¡Con inspiraciones! ¡Así! ¡Y hermosa Chely! ¡Ya nos acompaña! ¡El famoso de los! ¡Yo con traviesos! ¡No la vida! ¡El gallo Tere! ¡Y de los señores de Cimanto Lucas! ¡No le temo a la marea! ¡Y a un tiburón que me... ¡Bato a locos! ¡Oye! ¡Es Boki Cruzito! ¡El caseto El Pato! ¡El terror! ¡Lleva Rodríguez Pacheco! ¡Cabo sin jude! ¡Dónde el Eblex! ¡Peto Ruso Manucha! ¡Y la Cuba! ¡Para Chucho Tempino! ¡Echón La Cusa! ¡Aca Chico Roja! ¡Bato a la marea! ¡Rito Slappy! ¡Juate Chuleta Agüero! ¡Sensal Alejo! ¡Madre Víctor Jorge Adri! ¡Luz y Chama Tony! ¡El famoso Tony! ¡Y Toño! ¡Ala! ¡Ala! ¡Den los chance para! ¡Que se baile escenario! ¡Para que bailen las chuladas! ¡Para que bailen las chuladas! ¡Cancelista está bueno el pescado! ¡Ya está bailando mi hermosa! ¡Mi hermosa! ¡Andale! ¡Ala! ¡Den los chance! ¡Den los chance al escenario! ¡Vaya como dice! ¡Que se vean las hermosas! ¡Esta noche! ¡Cancelista está bueno el pescado! ¡Para que bailen las chuladas! ¡Es Moqui Pelot! ¡Te besichamos! ¡Juanito! ¡Rider! ¡Toda la banda! ¡Toda la banda! ¡Endiga! ¡Aviéntate Raúl! ¡Aviéntate! ¡Huevo Sammy Bodáquez! ¡El chino Coate! ¡Como Johnny Placas! ¡El rato Sammy! ¡San Miguel Añabra! ¡Rocky Barro! ¡Para Pinillo! ¡El famoso Barry Mix! ¡Echale pinito! ¡Líberos en Nevada! ¡Ano San Felipe en los 8 de Gala! ¡Líberos en los chuladas! ¡Juanito Cocharrito! ¡Esto es el Gary! ¡San Felipe! ¡A un tiburón que me vea! ¡Muy lleno de bendiciones! ¡Llego a mi comando en los 8 de Gala! ¡Las fortalezas! ¡Buenitos en las gala! ¡Vamos! ¡Sabor! ¡El canal Luz Gas! ¡De Tienan Chico Puebla! ¡Toda la vida! ¡Toda la vida! ¡Seme Cabecito! ¡A la, a la, a la, a la! ¡El famoso Pocanitas! ¡San Marito Salabia! ¡Lante pescado! ¡Se le vemos allá en el mercado! ¡Ay, ay, ay! ¡Las heridas trago y vuelve! ¡Vámonos a la playa! ¡No le temo a la marea! ¡Desde San Marino de Modo salimos! ¡A San Juan de Quispeleco llegamos! ¡Venga, vencido contigo el reportado! ¡El famoso Fabián! ¡Aquivos Moquiqui! ¡Supaquello Reyes! ¡A San Juan de Quispeleco llegamos! ¡El Choriqui de la Populá! ¡Venga, vencido con Pospa! ¡El Chaparrito! ¡Cógelo! ¡Ah, Chaparro! ¡Den los chases en el escenario! ¡Den los chases bajarse del escenario! ¡Por favor, para que veamos a las chulas que están bailando! ¡No la banda se baja del escenario, por favor! ¡Se baja del escenario, por favorcito! ¡A San Juan de Quispeleco! ¡Bebe, Morrito, Yuca! ¡Odejo en la esquina! ¡Vino, yaquis, famoso, cusir! ¡Hasta Nueva York! ¡Iñalápolis! ¡El México, Escapina y el Rampo! ¡Hámonos! ¡El Oco, Fran! ¡Vanilita, el Rubián! ¡La EVEA! ¡Ahí está mi Rubián! ¡El Pozo, Chipis, Villas! ¡El Santos! ¡Ale, el Millas! Con la niña Solano Baila la Gonzalo Que me vea Hoy que no me ve Con mis oraciones Ajá Mira que chula de guitarra Adriancito se pasa Adriancito Van los panchas Loco Chico Fantasma Es cuando se me duele Gloria Chica Los Cerdos A mi Diego Sesi Las ganas y Toluca Las ganas y todo gran Conducción de Guiño Llegó mi compadre Till Máscaras Llegó la gente Till Máscaras Simple Lens Simple Lens A la valla del mar Juan y mi Till Máscaras El pintudo roca Gallego Semino Estado de México Manas de Paraná El famoso Chilango Llega de los Chilangos Llega el mercado Garcerita Está bueno el pescado Desde Tango López San José de Bayón Chompe y Filz Tanque Llega el dulzaco Llega el salchero Dillo Plus Asadena el color El toque y el mouse Para la valla del mar Para mi Perita Amigos míos Continuamos hoy Adelante para ustedes Bueno mis amigos A los compañeros El famoso Pollo Hidalgo Y ahí con mi sobrino El famoso Lobito La gente San Martín Esbelucan Para mi sobrina Areli Llega el famoso Néstor La fortaleza Ya tengo nosotros Gracias A las chicas guapas Fortaleza Número 17 Felipe Néstor El famosísimo Sopas Aquí digo Pátalo con su ilusión Gracias 69 Banjata de corazón Gracias Bueno mis amigos Hoy nos acompaña Un gran amigo Hoy nos acompaña El famoso Tim Más Que las lenguas En mi Tim Para que nos tome La foto de reencuernos A ver Jesús se lo pasó La van a rogar